Sí, Casilda, Santa Fe, Carmen de Patagones, en la Patagonia, Holberg, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, cerca de la ciudad de Río Cuarto. En Casilda, cuatro muertos, chocó un gol, un Forfiesta, un R12, en la Ruta Nacional 33. En Holberg, una Ranger con una camioneta Iveco. En Carmen de Patagones, cuatro muertos. Y nos falta agregar que en Funes está cortada la autopista que va a Rosario Córdoba, porque dos camiones chocaron de frente un herido grave. Y ya les voy a mostrar la tragedia que no fue, en un instante. Asamblea en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba. De 10 a 14, teníamos ese lugarcito que hace unos días, veo que estaba todo bien, lograron el 15%. ¿Ahora en asamblea? Una asamblea, sí, porque parece ser que el problema es el maltrato. Es decir, como que la patronal, que no sería patronal, no le llamamos así, porque es un estamento público. Pero cumple la función de... Sí, sí. Maltrata a algunas personas y va. ¿Pero hay una dirigida hacia algún funcionario en especial? ¿El paro? No, 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 al Tribunal de Cuentas, a los integrantes de la Cuenta Municipal. Sí, señor. Bueno, esta noticia, como decíamos recién por privada, puede crear un antecedente. Ajá. Los palmeras parece ser que se olvidaron de hacer una remake o una corrección del bombón asesino. Sí. Sería el bombón evasivo. Evasivo. Claro, fue bastante. Se olvidaron de pagar a la BIPI. O sea, entre el 208 y el 209, cuando esa canción sabe cómo recaudaba, se olvidaron de pagar 270.000 de IVI y 230.000 de ganas. De ganas. Bien. Entonces, un juez federal de Santa Fe, de nombre Escobar Sello, dijo, bueno, está bien, hagámosla fácil, ustedes hacen tres shows, cobran la entrada, como hacen siempre, lo que se recauda, me lo dan a mí y yo lo distribuyo. A beneficio. Claro. Es decir, ellos cobran. Sí. No es gratis el show. Atento, ellos cobran. Cobran la entrada. Cobran la entrada. Lo que se recauda, lo incauta, si cabe la expresión, lo toma este funcionario judicial, este juez, y dice, bueno, y lo repartimos en hospitales. Uno de ellos, por ejemplo, se arma como yo. Está bien, sí. Hospital Alacia. Hospital Alacia, le va a tocar una parte. Sí. No, no, al hospital, no a mí. Es decir que pagan con trabajo. Sí, pagan con trabajo. Pagan la evasión con trabajo. Bueno, y ahora sí, entonces, le muestro la tragedia que no fue mostrada por las cámaras, justamente, de la Municipalidad de Jesús María. Esto es en la Ruta 9 y Almafuerte, creo que es la calle. Sí. Lo que se presume es que ese camión que viene ahí, pumba. ¡Uh! Bien. Bien, venía cruzando en rojo. ¿En rojo? Sí. ¿Qué tiene cómo viene? ¡Ah! En un Fiat 128, 125. Heridos de leves, nada más. Sí, 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 sí. Pero un milagro, ¿eh? Bueno, debe haber venido en rojo porque el resto de los autos estaba detenido. Ahí está. Ahí se ve. Claro. Efectivamente. Ah, la, la. Esto es en Jesús María. Jesús María, sí, señor. Madre. Y dejamos de lado lo que pasó en la circunvalación hoy a la mañana, donde también hubo involucrado cerca de Pablo Clare, eh, Padre Clare, digo. Padre Clare. Pablo. Madre Clare. Padre Clare. Padre Clare, este, tres vehículos. Qué bárbaro, ¿no? Lo del camión es impactante. O sea, la, la noticia, este, de... Y no pasó nada ahí, ¿no? Heridos de levedad, nada más. Porque lo alcanzó a agarrar en la parte de atrás. En la parte de atrás, pero un golpe tremendo. Sí, sí, sí. Pero ve que no, no le, no le impacta en el lleno de la... Sí, sí, le pega en la parte de atrás. En la parte de atrás. Lo hace girar. Claro. Lo hace girar. De la verdad, con el peso del camión, tremendo. Bueno. Eso es Jesús María. Jesús María, sí, señor. Está bien.